¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 29 de la tercera temporada de Reto 4 Elementos. Bueno, pero como vimos, Ina fue la que ganó el Reto del Aire. Para este próximo capítulo veremos que serán los hombres los que tendrán que ir a competir y enfrentarse en la Tierra, por el collar de la Tierra. Y obviamente los equipos se van a volver a conformar. Veremos que esta prueba estará buenísima, por lo menos Ricky de los U.A. es demasiado fuerte. Y también con Rodel se disputarán en este collar. Este obviamente quiere revancha. Recordemos que Rodel la primera vez casi gana el primer collar, pero fue descalificado por ayudar a sus compañeros. El cupo de Rodel está en riesgo, ya que sus compañeras quieren sacarlo, y más ahora que Ina tiene el collar, así que a él le toca darle a todo en esta prueba. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.